Un saludo cordial a mi país yo quiero dar ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ay! Y al son de los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Va cantando sus tambores Es la negra su letra La que goza mi cumbia Es la negra esa la bulla que caramba Con su pollera colorada De aquí, vayas, de allá, vaca, que bueno está Con la pollera colorada Mira cómo mueve, mira cómo baila la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada ¡Ay! Ay, cuando le canto a su edad Yo me siento contento Porque con su movimiento Porque con su movimiento Es veracero y amela Tiene color de canela Y sabor a la pimienta Como estoy, te contenta que caramba Con la pollera colorada De aquí, vayas, de allá, vaca, que bueno está Con la pollera colorada Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada Un saludo cordial a la mata Y dice, bueno, yo quiero dar Con la pollera colorada Con la pollera colorada Con la pollera colorada Con la pollera colorada 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 Con la pollera colorada De aquí, vayas, de allá, vaca, que bueno está Con la pollera colorada Mira cómo mueve, mira cómo baila la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada ¡Eso! ¡Ey! ¿Dónde están las mujeres solteras?